Para Medio de Rioja Deporte estábamos con Mauricio Villegas. Mauri, bueno, jugaron con la selección de San Juan, la Unión Andina, jugaste vos en este caso, fuiste el capitán. Contame un poquito cómo viviste el partido desde adentro. Bueno, primero, buenas tardes, Rioja Deporte. La verdad que una nueva experiencia que subamos con la Unión, muy linda. Tuvimos momentos en los que nos pudimos acomodar, otros momentos en los que nos dominaron ellos, teniendo en cuenta que, bueno, un equipo, un seleccionado que está en la categoría más en la que nosotros estamos jugando, que sería la zona ascenso, y vienen entrenando, ya vienen con varios meses de entrenamiento. Nosotros recién nos juntamos, nos pudimos juntar dos veces a la semana, en la semana esta, pero bueno, tratando de... Más allá que comentemos a la gente que durante el año también ustedes jugaron en la zona ascenso, ¿no? Claro, nosotros estuvimos jugando en la zona ascenso, pero bueno, no pudimos, no se nos dio el campeonato y a principios de año, así que bueno, seguimos, tratamos de juntarnos a trabajar. Mauri, ¿estos partidos para qué sirven? Y más que todo para agarrar mucha experiencia, poder ir uniendo al grupo, puliendo errores a los cuales nos van a ir saliendo por la falta de entrenamiento en conjunto que tenemos, lamentablemente, no poseemos, no tenemos las posibilidades de juntarnos con el seleccionado, con todos los chicos, a entrenar diariamente, digamos. Ellos quedaban preocupados porque decían que no sabían si habían jugado mal, lo dejó preocupado la Unión Andina. Si no habían jugado, habían jugado mal o ustedes han subido bastante el nivel, ¿qué crees vos? No, creo, creo mucho, confío mucho en este grupo. Creo que tenemos muchos errores, como una unión, digamos, que recién está comenzando, pero que con mucha gente nueva, muchos chicos nuevos que tienen muchas ganas de participar, de sumar, de comprometerse y de seguir creciendo, ¿no? Todo esto por el crecimiento de la Unión, pero confío mucho, creo que también pudimos mejorar bastante de acuerdo a años anteriores. Yo le comentaba que la Unión Andina está jugando el desarrollo de Córdoba. ¿Vos crees que de ahí también viene el crecimiento de los jugadores, en particular de todos los equipos? Y seguramente que sí, sí. Es muy bueno el rodaje que tenemos. Hoy nos tocó a principios de año con la Unión de Córdoba, con equipos que se miden semanalmente, entre ellos con un nivel bastante alto. Casi profesional, ¿no? La mayoría, muchos profesionales. Y para nosotros es muy bueno tener esa participación para ir dándonos cuenta en qué lugar estamos, de qué manera tenemos que trabajar, que todo es posible si nos comprometemos y trabajamos. Bueno, Maurio, muchísimas gracias. Felicitaciones por el capitán. Bueno, está representando en este caso a los chercos dentro de la Unión Andina. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias por acompañar a todos. Gracias.